Bueno, Uge. Seguimos hablando un poquito de sustentabilidad, de ganadería. Ya tengo mi corral. No pude clavarlos en el suelo, no tengo alambre, no pude hacer los agujeros. Pero vamos a seguir hablando de producción, ¿no? Porque ya tengo el corral. Sí, pero hay que buscarle la vuelta a la producción. Hay que darle la vuelta para ir... Porque el mundo en algún momento, el que te compra te va a decir Ah, eso no te lo compro porque... Sarasa. Ah, y eso tampoco porque Sarasa, Sarasa. Y hay buena vuelta que buscarle. Hay que buscarle porque, como les dije, no solamente transformamos proteína de origen vegetal en proteína de origen animal de alto valor biológico. Para eso hay que trabajar en el campo, ¿no? Entonces vamos a ir recibiendo a nuestros próximos disertantes. Un fuerte aplauso para ellos, a Julio Imás. Él es ingeniero, agrónomo, asesor. De manera en chito al invierno. Y al Adilado Foldesi, también es ingeniero agrónomo, asesor. Hola. Adelante. Hola, hola, hola. Pedrito, gracias. Bueno, armé mi corral. No sé si se parece un poco al corral que ustedes trabajan en el campo. ¿Usan varillas? Parecido. Un poquito más de tierra, un poquito más de pasto. Es que no puedo, pero sí, hubiese estado bueno. ¿Te puedo hacer una pequeña corrección? Dale, adelante. Veterinario. Veterinario, ok. Un poquito me sentí ofendido que me dijera agrónomo, pero... Bueno, tengo un veterinario y un ingeniero agrónomo, sí. Y un economista, así que podemos administrar cualquier campo. Bien variado. Muy bien. Chicos, ¿usan varillas? ¿Las conocían? Estas varillas no, pero ya he estado averiguando y están buenísimas, sobre todo en el tipo de manejo que hacemos, que por ahí estamos para hablar de eso. Están muy buenas porque son aisladores también de la corriente, duran muchísimo. Eso es muy bueno, no lo dijimos antes, que son aislantes, porque al ser de plástico las puedo agarrar, ¿no? Sí, son pequeños costos que te ahorrás, y más que no avisó el muchacho que nos iba a regalar, así que ahora capaz que la empezamos a usar más. ¿Cuántas necesitas? Fabrica 600 por día, así que... Ah, listo, listo, listo. Bueno, vamos a lo nuestro, chicos. Cuenten un poco a los chicos quiénes son, a qué se dedican, veterinario, ingeniero agrónomo, pero no nacieron veterinario, ingeniero agrónomo, ¿cómo es su relación con el campo? Bueno, de mi parte me formé como ingeniero agrónomo en la Universidad de Buenos Aires, soy de Huelehuaychú, hice la secundaria ahí, pero crecí en un campo en la costa del río Uruguay. Y bueno, rodeado de un ambiente totalmente natural, donde se producía, me empecé a interiorizar un poco más en, por ahí, un tipo de producción o ambiente que no es el pampeano convencional y que está muy presente en Entre Ríos, y así fue formando también una pasión por la naturaleza, al punto que hoy me puedo definir como un naturalista también, digamos. Y bueno, fanático de producir en estos ambientes que abundan en Entre Ríos y hay algunos muy bien conservados. ¿Y vos, Julio? Bueno, yo también soy de Huelehuaychú, soy cuarta generación de productor, el único descendiente y más que sigue laburando en el campo. ¿Cuántos hermanos tenés? ¿Cómo? ¿Tenés más hermanos? Tengo dos hermanas mujeres. ¿Y nada se dedica al campo? Nadie se dedica al campo. Pero bueno... ¿Qué suerte la tuya? Exacto. Y también la suerte de que por ahí mi viejo me dio el espacio y bueno, principalmente que tuve la posibilidad de ir a estudiar a la Facultad de La Plata, veterinario. Y así que después de haberme egresado de la facultad, empecé a ver un poco lo que es esta producción regenerativa, algo muy viejo pero muy nuevo, como se está practicando ahora y la verdad que es un mundo donde a mí que me gusta mucho la parte de gestión y la parte de conexión de diferentes factores o de diferentes participantes dentro de un mismo lugar, me encanta. O sea, la verdad que me consigo un apasionado de esto. Le voy a preguntar a los chicos si conocen lo que es la ganadería regenerativa. ¿Conocen lo que es la ganadería regenerativa? ¿Oyeron hablar alguna vez? Sí, creo que sí, alguno. Es bueno. Están tímidos pero vamos a definir lo que es la ganadería regenerativa. Bueno, la ganadería regenerativa es un tipo de manejo que si bien el manejo por definición ya pretende utilizar los recursos naturales sin modificarlo o modificarlo lo menor posible, lo que pasa que en lugares donde no ha habido manejo o un mal manejo, por ahí eso se ha ido alterando, es decir, que se han modificado esos recursos. Entonces lo que busca la ganadería regenerativa es, justamente la palabra lo dice, regenerar esos lugares tratando de seguir un proceso más natural a través de promoción de ciertos procesos que naturalmente se dan y que muchas veces tenemos que suplir con insumos tratando de utilizar un poco menos de insumos de síntesis química. Es decir, promocionando los procesos que naturalmente se dan y el bovino, en este caso, como integrante del paisaje. ¿Qué papel tiene el bovino dentro de la ganadería regenerativa? Y tiene un papel muy importante dentro de lo que hablaba un poco hoy, que es un sistema donde nosotros tenemos una parte social, una parte económica y una parte ecológica del ambiente donde el individuo es parte fundamental para la regeneración. Un poco para llevar un poco más a tierra lo que es la regeneración es hacer un compost. O sea, hacer un compost por medio de, tanto de la materia fecal como de la orina, estamos generando la regeneración del suelo que por ahí fue un degradado. ¿Funciona como un fertilizante? Exacto. Nosotros usamos tanto la orina como uria y un montón de materia orgánica que aporta la materia fecal para recomporarla al suelo después de un periodo donde el suelo, que tenemos que tener el suelo como un organismo donde habitan un montón de microorganismos que están continuamente interactuando entre ellos. Entonces nosotros la materia fecal se incorpora al suelo y le da más vida a ese suelo y lo que ayuda es a producir más volumen de pasto, más calidad. Y a su vez, una cosa más importante, estamos fijando el carbono, fijando lo que el mismo animal produce que es contaminante para el ambiente. Hoy se habla de servicios ecosistémicos, de la ganadería. Este es un papel fundamental. ¿Qué, esta influencia que tiene la ganadería en la regeneración del pasto dentro de la tierra y la fotosíntesis, qué hace al aire? Mirá, te voy a dar un ejemplo bien claro que suele suceder en Entre Ríos. Hay campos y puntualmente, por ejemplo, en uno de los campos donde yo trabajo, que era un campo netamente agrícola, que constante, o sea, no se derrotaba, digamos, siempre fue agricultura o sucesión de cultivo del mismo, me entendés, que por ahí iba deteriorando el suelo, erosionando. Y hoy, a través de una pastura y la peremnización de ese recurso, tenemos un pastizal natural donde producimos carne de calidad que a su vez en ese lugar conviven con, ahí vamos a ver por ahí en las imágenes, algunas especies que yo, por ejemplo, tenés nidificando un tordo amarillo, que es una especie en peligro de extinción, en el mismo lugar donde estás produciendo carne de calidad, ya sea en cría o en invernada. Esos animales que los vemos están bien gorditos. Exacto. Sí, están todos buenos. Ese también. Ese come bien. Te invito a correr si querés. Pero, ¿ese animal logra ser terminado en ese tipo de pasturas? Bueno, hay que ver qué tipo de campo y qué tipo de producción. Lo que sí, más allá de la regeneración, nosotros cambiamos la calidad del pasto. Claro. Porque a través de la degradación los pastos se fueron bajando de calidad, porque el animal, si nosotros no tratamos de direccionar lo que comer, siempre va a comer lo más rico. Y se va propagando mal a especies por ahí que no le dan mucho nutricionalmente. Claro. Pero, más allá de eso, yo creo que la regeneración es un combo, como hablábamos un poco antes. También el manejo. Nosotros los animales los tenemos, son mucho más manso, mucho más tratable. Yo ahí se me dieron un par de fotos donde animales que costaba mucho encerrarlo y todo, se van adaptando al sistema. Y eso también impacta directamente en la parte inmune del animal, ¿no? En donde tratamos de evitar un montón de enfermedades, generamos inmunidad para los parásitos. O sea, también con este sistema de manejo tratamos de bajar mucho la cantidad de parásitos. Entonces, es como todo un combo. No hablamos solamente de la tierra, del pasto, sino como un sistema completo, ¿no? Un ejemplo puntual de eso, por ejemplo, en uno de los campos que se llama San Luis de Open, que trabajo, pasamos de 900 hectáreas de monte manejar un rodeo de 520 vacas con un solo operario sin perro y solamente se cambia de potrero con el hombre parado y abriendo o levantando una vela y todo eso es gracias al manejo, digamos. Entonces, el ciclo productivo es totalmente sustentable, favorece la producción de pasto, favorece la producción de carne, el bienestar animal, ¿no? Exacto, exactamente. Y además la eficiencia productiva porque genera una eficiencia productiva. Chicos, quiero que ustedes le den un mensaje a ellos, a los chicos, como profesionales de la cadena de ganados y carne. Bueno, a ver, es complicado, pero yo creo que todos sufrimos las consecuencias del deterioro del ambiente y a la medida de la escala de lo posible que tengamos al alcance de nosotros, siempre hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Aportando ese granito de arena y observando más allá de solamente un ambiente pampeano donde es una simple suma de partes, sino que el sistema presenta comportamiento mucho más allá de esa suma de partes. Entonces, hay cosas que nosotros no vemos, pero están sumando a nuestra producción. Hay una frase de Atahualpa Chupanqui que dice que para el que mira sin ver, la tierra es tierra no más, nada le dice el arroyo, nada le dice el sausal. O sea, lo que trata de reflejar es que si nosotros simplificamos solamente, vamos a estar muy limitados y tenemos que tratar de aprovechar todo lo que nos ofrece, en este caso, la provincia, esa heterogeneidad de ambiente que tenemos para obtener al máximo el rendimiento productivo, ser más rentable y a su vez cuidar los hermosos ambientes y recursos que tenemos que a su vez también nos puede llegar el día de mañana a brindar otros servicios económicos como bonos de carbono, de biodiversidad, turismo, etc. Julio. Bueno, esto de dar un consejo me hace sentir un poquito viejo, creo que no lo soy. Pero no somos viejos, somos jóvenes. Claro. Pero un poco para no repetir un poco lo que dijo él, para mí en la Argentina de hoy nosotros necesitamos mucha más gente preparada, mucha más gente que se profesionalice. Para todos estos procesos necesitan gente preparada, que estudie, aprovechar un punto alto que tenemos en la Argentina que es la educación pública, la universidad pública, que es una herramienta que está reconocida a nivel mundial, donde a mí me ha abierto las puertas en un montón de países y realmente me doy la calidad y la preparación que tenemos. Entonces nosotros como jóvenes creo que somos el estandarte para por ahí defender esto, que esté quien esté arriba, aprovechar esto que creo que son una de las cosas que más estamos de acuerdo todos los argentinos y tenemos que aprovecharla y defenderla y aprovechar esa herramienta que es tangible. Bueno chicos, muchas gracias por esto. ¿Saben ahora lo que es la ganadería regenerativa? ¿La van a aplicar? Si bien encuentran la oportunidad, ¿van a cuidar ese pasto que tienen en casa o en el campo? ¿Sí? Un aplauso para los chicos.